Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, soy la doctora Jamie Ortiz, médico radiooncólogo. Actualmente soy la jefa del servicio de radioterapia del Cancún Oncology Center, ubicado en el Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades de la radioterapia. Son muchas las dudas y no siempre resultan fáciles de resolver. Pero hay algo que siempre funciona y es obtener información de las personas correctas. Pretendemos dar respuesta a las muchas dudas, mitos e incógnitas que existen en torno a la radioterapia, el cual es un tratamiento del que mucho hemos oído hablar, pero que apenas sabemos en qué consiste. Toda enfermedad y tratamiento siempre generan incertidumbre en nosotras las personas y a veces nos preguntamos qué me pasará, qué precauciones debo de tomar, cuánto durará el tratamiento, funcionará o no, valdrá la pena. En realidad lo primero que debemos definir es de qué se trata la radioterapia. Bueno, la radioterapia es uno de los tratamientos más empleados para el tratamiento del cáncer y consiste en la emisión de radiación para eliminar las células neoplásicas y reducir los tumores. Puede emplearse como terapia curativa o en algunas ocasiones incluso para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se puede utilizar de manera sola o en combinación con otros tratamientos como es la quimioterapia. Se puede utilizar antes o después de la cirugía. Generalmente, previo a realizar un tratamiento de radioterapia, hay un escaneo que se utiliza. El tipo de tratamiento es personalizado, por lo que es necesario realizar tomografías o pruebas de escaneo a través de la cual obtenemos imágenes de la zona específica que se va a radiar. Tras ello, es labor del médico delimitar aquellas áreas que deben de radiarse y las que no. Y una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿qué pasará durante el tratamiento de la radioterapia? La radioterapia no produce ruido, no produce olor. El paciente de manera mediata no sentirá dolor u otro tipo de sensaciones durante o después de la prueba. Una técnica idónea para hacer frente a la angustia o a la preocupación que puede causar el tratamiento es la distracción mental. Otra de las preguntas a realizar es si es posible radiarse si llevamos alguna prótesis. En caso de ser un objeto metálico, es necesario advertirlo porque quizás la radioterapia tenga mayores efectos secundarios siempre y cuando esta prótesis se encuentre cercana a la zona que vamos a radiar. ¿Es necesario ir en ayunas? Pues no, no es necesario acudir en ayunas ya que la radioterapia no interfiere con la digestión. ¿Tendré muchos efectos secundarios? También es otra de las dudas que nos hacen de manera frecuente. Cada vez son menos gracias a los avances de este tratamiento. Se deben el efecto acumulativo de las sesiones y dependen de la zona que se está radiando. Pero como norma general, los efectos secundarios tienden a desaparecer semanas después de la finalización del tratamiento. Muchos pacientes van a referir cansancio y o fatiga, que es un efecto muy común en los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia. ¿Pueden existir otras dudas relacionadas al tratamiento y o a la enfermedad? Para ello, sugerimos las siguientes recomendaciones. Lo primero es, la información y el apoyo psicológico ayuda siempre a comprender el proceso y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Siempre es aconsejable preguntar todas las dudas al equipo de profesionistas que intervienen en la radiación antes de acudir al internet o a otras fuentes de información que no se adaptan a cada caso en concreto. Y es muy importante permitirse el desahogo emocional, buscar ocupaciones diarias, tratar de alterar lo menos posible la vida cotidiana y apoyarse con el equipo de sincroncología. Muchas gracias por escucharnos. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Gracias.